hola que tal chicos como están en este vídeo les voy a enseñar a derrotar al ciclón bueno ciclón hola que tal chicos como están en este vídeo vamos a derrotar al ciclón de la zona de inigualable pero sin utilizar las manos recordemos que este tipo de tutoriales están diseñados para que la máquina haga todo y nosotros simplemente observamos así que bueno primeramente vamos con la zona y cuáles son los tesoros que necesitas primeramente la zona como siempre se encuentra en etapas de leyenda y la vas a encontrar aquí se llama pues obviamente inigualables las seleccionas y como premio nos va a dar al gato con comba realmente los gatos que se obtienen a través de ciclones son muy efectivos contra enemigos del tipo en este caso pues metálico de hecho creo que la mayoría afecta este tipo de enemigos así que sería importante que los obtuvieramos ya que no hay muchas unidades que afecten a este tipo de unidades así que bueno aquí en este caso obtendríamos al gato con comba ahora cuáles son los tesoros que yo necesito para que podamos liberar esta zona en este caso requieres los tesoros de las primeras tres zonas obviamente hablando del levantamiento felino imperio de la oscuridad y el renacer del gato vejimo y ya no requieres ningún otro tipo de tesoro así que bueno en este momento te voy a enseñar el equipo antes de iniciar este vídeo quisiera mandarle un gran saludo a las personas que son miembros de mi canal ya que gracias a ellos que estamos trayendo este contenido el equipo que necesitas es el siguiente obviamente todos los gatos se encuentran a nivel 20 para que no tengas ningún problema y es por eso que digo que deben ser por lo menos la zona de bombón o bueno la zona número 2 en este caso tenemos aquí al gato básico también tenemos al gato samba que recordemos que se obtiene comprando friscas un gato pared también tenemos al gato vejimo a nivel 20 recuerda que debe estar exactamente en esta casilla posteriormente tenemos a la gata parísima también nivel 20 también tenemos a sanso nivel 20 aquí en este caso tenemos al gato nigromante también una vez más a nivel 20 y de las cartas importantes yo diría que es de aquí el gato pez puedes ocupar al gato dragón pero en este caso el gato pez te va a hacer que sea mucho más sencillo por cuestiones de spawn sale más rápido y además sale más barato también tenemos aquí como siempre no puede faltar el daño así que presentamos a nuestra gata valquiria y por último el gato de relleno obviamente estoy hablando del gato titán simplemente como relleno no es que vaya a ser algo importante pero bueno en este caso aquí lo tenemos así que bueno primeramente vamos con la zona obviamente recomiendo que te actives el ítem de tesoro y en el caso de no tener ítem de max no te preocupes simplemente colocatelo así no vamos con la zona a ver cómo nos va te comento aquí hay dos caminos y que puede seguir tu máquina el primero es que ahorre para el gato vejimo que sería digamos que el principal o el otro es que arroje a la gata parísima en este caso por lo que estoy notando va a esperarse a tener el gato vejimo en acción y pues ya con eso comenzará con el resto de las unidades no te preocupes no te van a tirar la base tan rápido aunque la idea principal de esto obviamente sería pues cubrirla pero no lo haga simplemente la máquina lo que va a hacer es matar primeramente con el gato vejimo y posteriormente ya va a empezar a cubrir con la carne de cañón obviamente hay que darle debería darle prevalencia a las unidades que hacen tipo algún tipo de efecto a este ciclón volador porque recordemos que aunque parezca unidad sin rasgos no es sin rasgos es si es un ciclón del tipo volador así que tener santos nigromantes perdón sansos y nigromantes sería importante para evitar bueno más bien para congelarlo y también para paralizarlo y también recordemos que el gato pez o nadador digamos en esta forma le va a meter una gran cantidad de daño por energía al principio la verdad que no se preocupen tenemos bastante puede haber un poco de carencias pero sería más adelante pero esperemos que nuestro gato vejimo tenga la potencia para poder acabar con los enemigos así que bueno estamos a punto de ver aquí a ese ciclón en acción ya acabamos con los enemigos tenemos nuestro gato vejimo en una buena posición así que en este momento pues vamos a empezar a congelar algo importante aquí es que hoy es si yo que voy a hacer con ese slug que se encuentra detrás que mete gran daño recordemos que pues tarda bastante en pegar es una unidad bastante lenta así que créanme que no va a pegar tanto como ustedes creen simplemente o sea si se encuentra ahí si va a meter daño pero es muy lento al atacar así que no se preocupen bien de momento solamente ha atacado una vez así que digamos que no es tan importante y aparte pues primeramente se va a centrar en la carne de cañón que se encuentra en la parte de enfrente y por lo menos el gato vejimo va a dar unos cuantos ataques así que bueno de mientras todo va pues bastante normalito ya mataron al gato vejimo pero seguimos teniendo ahí un poquito de unidades va a llevar dos retrocesos ese ciclón así que de mientras vamos bastante regular así que ahora seguimos metiendo daño la idea obviamente sería que no tanquean al ciclón esas nutrias tampoco los patitos o bueno la carne de cañón pequeña ya que eso nos complicaría un poco la situación pero si pasa no se preocupen directamente esperemos que la gata parísima con su ataque de área sea más que suficiente para acabar con ese enemigo así que bueno de mientras eso sería lo que debería suceder una vez más lo congelamos le estamos metiendo daño llevamos tres retrocesos así que de momento vamos bien estamos bueno no está siendo tanqueado lo cual me parece excelente así que de mientras todo el daño lo estamos insertando directamente al ciclón una vez más lo estamos congelando en ese momento debemos aprovechar con estas unidades para meter una gran cantidad de daño y bueno nos acaba de matar la valkiria así que de momento no podemos spawnar nada más y nuestro gato vejimo pues todavía se encuentra en situación así que de momento tampoco lo puedo plantar en el campo llevamos cuatro retrocesos con esto así que pues la zona va muy bien directamente estamos atacando seguimos con el espalda ya recordemos que el espalda es importante ya que ese amiguito que está atrás pues así pega duro pero con el espalda evitamos que le pegue a las unidades que tienen más vida bueno en este caso si la destruyó pero bueno ya hicimos retroceder al ciclón y directamente pues lo vencimos ya pues no tuvo nada que hacer directamente pues ya se echó para atrás así que bueno ahora lo que nos queda es acabar con el es lo que trae una vez más tiene una buena cantidad de vida pero pues nos realmente pega cada mil años así que de momento no hay tanto problema apenas acabamos de derrotar a un segundo gato vejimo así que esperemos que con él sea más que suficiente para que nosotros lo podamos derrotar acá directamente pues no pasa nada importante aunque una vez más yo te recomiendo que no sueltes en este caso el celular porque puede pasar que pierdas por alguna hora del destino o que se trabe algo pero bueno en este caso pues recuerda que no estamos ni siquiera tocando el celular pero aquí sí atento nada más a la pantalla para que no pase nada raro en este momento simplemente vamos a acabar la vida de este enemigo recordemos que pues si nos está metiendo una gran cantidad de daño aquí en esta parte creo que el gato vejimo va a fallar el ataque lo cual si está si es muy triste así que bueno y creo que aparte muere de un golpe en el caso de que se lo dé directamente ese es look la verdad ahí no estoy seguro bueno por lo menos pudimos hacerlo para atrás un poquito antes de que nos diga el ataque lo cual según yo estuvo muy bien ya decimos retroceder una vez más nuevamente tenemos que meterle una gran cantidad de daño hay que acabar con el muchachos no lo hicimos retroceder de más o bueno es que si ahí con él con eso el ataque de mi gato vejimo ya no fue efectivo entonces pues bueno debemos seguir esperando que lo derrotemos realmente tiene una gran cantidad de vida si no pues ya hubiera muerto y recordemos que realmente no tenemos unidades que afecten directamente a enemigos que no tengan rasgos vale recordemos que este más está adaptado para enemigos del tipo volador así que digamos que es como un tipo como que intercambio por decirlo así o sea solamente afectamos a enemigos del tipo volador y enemigos sin rasgos pues prácticamente no le estamos haciendo nada así que bueno eso en particular está bien vale ahora que lo pienso no sé por qué hay un ciclón perfecto que también es volador y también tenemos este ciclón estando como que contradictorio tenemos dos ciclones que prácticamente tienen las dos habilidades pero bueno seguimos aquí con el daño tenemos ya a nuestro valquiria atacando directamente espero no por lo menos no mataron a nuestro gato vejimo lo cual sigue estando muy muy bien así que avanzamos con el line una vez más tenemos nuestro gato titán hay que tratar de pegar es que les digo ese lemur parecise no ser un problema pero realmente tiene una gran cantidad de vida entonces debemos cuidar por ahí que no lo destruyan vale una vez más avanzamos tenemos a nuestra gata parísima el gato sanzo ahí miren como ahí les trata tratando también de bajar un poco la vida pero como no lo afecta realmente sería bastante raro no como se pone el gato sanzo no hay ay no hay si le mató el gato vejimo eso estuvo muy feo acá no es como que vayamos a perder no pero directamente si quiere una gran cantidad de vida a este amiguito y obviamente lo primero sería acabar con él vale ya le he estado metiendo un poquito más de daño recordemos que el alto de peso en nuestras ciudades es muy bueno y ya lo hicimos retroceder una vez más vale ya estamos a punto de hacer que llegue a la base obviamente esperemos que con nuestra cantidad de gatos parísima sea más suficiente también tenemos ahí a una valquiria también para meter daño no se están riendo nuestros gatos están yendo con todo contra esta unidad así que de momento vamos muy bien ya tenemos a la valquiria también tenemos ahí a nuestra unidad que es básicamente nuestro gato titán directamente para recorrer la base también tenemos un partido por ahí vamos patito matalo matalo estamos pegando si le estamos pegando recordemos que si tiene una gran cantidad de vida pero obviamente la idea principal sería acabar con él vale ya destruimos a otro tenemos otro gato vejimo una vez más en acción igual con el gato perdón con el gato tirador estamos cancelando un par de ataques vale recordemos que yo les muestro la batalla completa todo color no es como que hay ya maté al citron ya gané no 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 directamente la batalla completa para que vean que es lo que puede pasar y por si bien ahorraron su partida por lo menos lo dejen ahí en la caja de comentarios vale una vez más estamos haciendo daño está llegando también nuestro nuestro gato pez así que de momento la zona va muy bien directamente ya lo estamos pegando a estos dos amiguitos ya tenemos una vez más a otro gato vejimo también tenemos gatos parísimas a punto de llegar contra ese slug bueno de hecho ya tenemos un buen daño me parece que ya no debe aguantar este ataque directamente en este momento ya deberíamos acabar con él ahí primeramente acabamos con los pequeñitos ese vato aguantó el ataque del gato vejimo esa nutria no sé si estén haciendo más fuertes según yo no pero están aguantando el ataque vale así que de momento pues habría que matar a este amigo ahí no le estamos metiendo nada de daño eh todo el daño lo está recibiendo el pato así que de momento todo bien ok de ahí ya directamente aquí debe morir ya cojo el gotillador a nuestro gato vejimo le va a pegar directamente y ya directamente ya acabamos con él sinceramente recordemos entonces la fase se divide en dos partes primeramente vencer al ciclón y posteriormente enfocarnos en prácticamente ese enemigo que la verdad tiene muchísima vida también recordemos que nuestras unidades en este momento se encuentran a nivel 20 así que no es que metan la gran cantidad de daño eso también para que lo tomes en cuenta de oye porque no lo estoy matando me siento muy débil es porque tus ciudades se encuentran a nivel 20 y realmente deberían estar a un nivel mayor para que tú puedas vencer de una manera más rápida a este enemigo pero realmente como puedes notar el mazo funciona para este tipo de ciclones no presenté ningún tipo de problema aún así si tú lo intentas replicar y ves algún problema pues dejas saber en la caja de comentarios aunque lo más seguro sea por los tesoros con esto vencimos a este enemigo del tipo volador y obviamente desbloqueamos a un gato raro que pues en este momento vamos a ver ya te había comentado que era el gato con comba bueno en particular creo que también le llaman gato cuerditas solo por el estilo no sé cuál suene mejor si con comba o gato cuerditas pero bueno acá lo tenemos en este caso recordemos que afecta a enemigos del tipo metálico eso es algo obvio y cuando le vamos a nivel pues 10 no hace nada pero bueno por lo menos aquí lo tenemos así que bueno chicos sería todo por este vídeo espero que te funcione a ti más que nada para que lo puedas derrotar sin siquiera usar las manos así que bueno chicos sin más que decir nos vemos en la próxima